Yo quiero que usted tenga hoy su fe y su expectativa en alto Yo sé que la responsabilidad de que el servicio salga bien Casi que al 100% es de la persona que está aquí de pie Es la persona que va a predicar Depende de qué tanto se preparó, qué tanto estudió Qué tanto oró, qué tanto se metió en la presencia de Dios Pero cuando hay un ambiente de fe y de expectativa Ustedes sacan de nosotros lo que nosotros tal vez no teníamos planeado decir Para cada servicio hay una palabra Así que hoy ten expectativa para que la palabra que hoy tú necesites Sea soltada sobre tu vida y tu vida sea transformada y cambiada por completo Amén, así que cuántos tienen expectativa y tienen fe De este servicio va a ser glorioso, amén Muy bien vamos a Juan 5 por favor Dice después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Verso 5 y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo Así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua Y entre tanto yo voy otro descienda antes que yo Jesús le dijo levántate, toma tu lecho y anda Y dice y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho y anduvo Levántate, toma tu lecho y anda Tres palabras que vamos a estar viendo en este servicio Es una historia que ya ustedes conocen Pero es que para nosotros ver lo que Dios tiene para nuestras vidas Tenemos que levantarnos, tomar nuestro lecho y andar o caminar Y quiero hablarte y vamos a comenzar por el número uno Levantarte, levántate, es tiempo de levantarnos Sabes esta predica viene por una inconformidad en mi vida Desde final de año pero sobre todo este comienzo de año Estoy inconforme, quiero más Oja esto, estoy agradecido con Dios por lo que ha hecho Pero estoy inconforme, quiero más Siento que he hecho poco, he hecho poco Para lo que ya yo debería haber hecho Siento que he perdido mucho el tiempo Y yo no quiero perder más el tiempo Siento que hay empresas que me están esperando Que tal vez no me he atrevido a conquistarlas Siento que hay puertas que se me han abierto Pero yo por tal vez temor o que no he entrado Siento que hay países que pueden escuchar mi voz Pero todavía no me han escuchado Estoy inconforme porque siento que he hecho muy poco Con los jóvenes de mi congregación Pero hasta aquí llego Mi inconformidad va a ser que yo salga del lugar Donde siempre he estado, yo hoy decido el 2018 fue bueno Pero el 2019 va a ser mucho mejor Estoy agradecido con Dios por lo que ha hecho Pero estoy inconforme, yo quiero más Por eso hoy decido levantarme Porque sabes que la inconformidad Es la llave que abre nuevos desafíos La inconformidad es la llave que abre nuevos desafíos El día que tú te canses de estar en el lugar donde estás Ese día saldrás de ahí Y probablemente tú te sientes como yo Inconforme, no está mal, no te sientas mal Hay una necesidad en ti Es mismo Dios provocándote y diciéndote Tengo mucho más por delante En el 2018 fue bueno, tuve algunos contratos Las cosas fue duro pero sí, o sea fue, estuvo bien En el 2018 esperé pero no sabes que En el 2019 mis hermanos es tiempo que nos levantemos En el 2019 tenemos que levantarnos Y decir hasta aquí he estado Hoy decido salir y levantarme del lugar Que me ha tenido afligido Y quebrantado por mucho tiempo En el 2019, el 2019 es un año Donde no solo te vas a quedar con la oración Sino que te vas a quedar con tu oración ¿Te acuerdas la predica hace poquito? Y si no sabes de lo que te estoy hablando Ve al canal de YouTube del Pastor Busca oración, Miguel Esteban Arraso Y vas a saber de lo que te estoy hablando Porque no solo es orar No solo es orar Es importante orar No me malentienda Estamos viviendo una de las temporadas Más grandes de oración de la iglesia Pero que de qué sirve orar De qué sirve creer De qué sirve ayunar Si yo no pongo en acción mi fe Yo no solo voy a quedarme Con mi oración Yo voy a moverme en pos de mi oración La Biblia dice Que la fe sin obras es Es muerta En otras palabras Tu vida va a ser una vida muerta A menos de que tú pongas pies a tu fe De que te sirve creer De que te sirve soñar Si no te pones en acción Tú tienes que levantarte hoy Sacudirte del lugar donde estabas Y alcanzar lo que Dios tiene para tu vida Porque mis hermanos El lugar donde hoy te encuentras No es el lugar de tu final Hay mucho más por delante Dios tiene más grandes promesas Hay territorios nuevos que vas a conquistar Hay montañas que vas a pasar Hay mares que vas a abrir Pero no lo vas a lograr A menos de que te levantes Y mi amada iglesia En este año nos vamos a levantar Y todo lo que no pudimos conquistar El año pasado Este año lo vamos a conquistar Saben ahí en la vida No sé si te pasa a ti Que es una muy mala combinación Tener hambre y sueño No te ha pasado Es horrible Y sobre todo si es mujer No hay nada más peligroso Que una mujer con hambre y con sueño Porque si tú no le das de comer A esa mujer que tiene hambre Te terminará comiendo a ti Es horrible A mí Y cuando uno tal vez solo tiene hambre Bueno así sea que uno se llene De pura agua Pero lo pasa Y si uno tiene sueño pues he hecho Lo que le llamamos motoso Y se le pasa Yo hasta Ya no me pasa Pero antes me he quedado Dormido hasta en reuniones Pastorales de tantos sueños Porque yo no A veces yo no puedo controlar Cuando uno Yo tengo mucho sueño Yo Porque Y comienzo A tener las facetas Las tres facetas Cuando estamos cansados O cuando te quedas dormido En el bujo del Tlaxcaribe ¿Sabes cuáles son? El ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá O también la segunda faceta Que nosotros podemos ver es ¿Qué es la que hay? 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 O O ya si es alguien Bien masoquista Que se cree Martillo humano Y que de repente Comienza a pegarse Contra la ventana Ta 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 Esa es una combinación No muy agradable Pero ¿Sabes qué? Y escúchame bien Préstame mucha atención En la vida cristiana Necesitamos Tener Hambre Y necesitamos Tener sueño Necesitamos soñar Con el éxito Pero tenemos que tener Hambre Para lograrlo Tú debes soñar Con tener éxito En esta vida Pero debes tener Hambre Tienes que tener Necesidad Tienes que tener Ansiedad Por lograrlo Dios te ha dado Mucha capacidad Para ser Alguien del común Denominador Tú tienes mucho Por dentro Para ser Alguien igual A todos Los demás Si tú quieres Alcanzar Tus sueños Tú tienes Que salirte Del común Denominador Y tú tienes Que atreverte A hacer Lo que otros No se han Atrevido A hacer Aunque no lo creas Estamos Ahorita en esta iglesia Estamos En la piscina En la piscina De Betesda Porque no era Un estanque Nosotros estuvimos Ahí en Israel Es una piscina Grandísima Una piscina Grandísima La gente Llegaba A curarse Y por eso Puse esta piscina Ahí Para poder Tener la Como la representación Pero era mucho Más grande Y Que leímos Que había En Betesda Que había Ciegos Enfermos Paralíticos Y probablemente Hoy aquí Probablemente tú O probablemente Gente aquí Están ciegos Espiritualmente Están ciegos Porque sus problemas Los está cargando Tanto Que no pueden ver Más allá De su problema Probablemente Hay lisiados Que no han Podido avanzar Por dolor O por simplemente Están atados A su pasado O tal vez Hay paralíticos Que no han Podido caminar Porque tienen Temor Y miedo A fracasar Pero hoy Te digo algo No estás solo Ni estás sola Aquí está Tu Padre Celestial Y que Te va a llevar Agarrado De la mano De Él Alcanzar Todo lo que Él te ha prometido Así que deja De tener temor Hoy todo Cualquier temor Que hasta Estaba consumiendo En el nombre De Jesús Se romperá Caerá Y vas a alcanzar Todas las promesas De Dios Sobre tu vida Lo opuesto Del amor Es el odio Y resulta Que lo opuesto Del amor Es el miedo Cuántas cosas Tú no has dejado Pasar En esta vida Por temor Y por miedo Cuántas oportunidades Has dejado pasar Por miedo A fracasar Cuántas puertas Tú mismo Tú mismo Te cerraste O te hiciste De oídos Sordos A esa oportunidad A esa puerta Por miedo A equivocarte Una vez más Qué relación Dejaste a ir Que tú sabías Que era la voluntad De Dios Por miedo A cometer Los mismos errores Qué familia Dejaste de criar Es decir El miedo De crear Una familia De casarte Por temor A ser igual Que tu papá Y tu mamá Hoy quiero decirte Que no permitas Que el temor Te saque De tu destino No permitas Que el temor Te saque De tu destino Todo lo que Dios Tiene para tu vida Está al otro lado Del temor Por eso La palabra De Dios Dice en primera De Juan 4 18 Una versión Que me encantó Dice No hay por qué temer Miran esto No hay por qué temer A quien tan perfectamente Nos ama Su perfecto amor Elimina Cualquier temor Puedes levantar Tus manos conmigo Esto es muy poderoso Y decir Su perfecto amor Elimina Cualquier temor Di Tu amor Eliminará De mi vida Cualquier temor Y hoy Soy libre Del temor Porque soy Hijo Del Rey De Reyes Y Señor De señores Que el temor Que el temor No sea un impedimento Para ver La mano de Dios Obrar a tu favor Que el temor Que el temor No sea un impedimento Para ver Las grandes proezas Que Dios Quiere hacer Sobre tu vida Es que ya fallé Ya me equivoqué He fracasado Y que Tú crees Que el éxito Se llega a la noche A la mañana No Yo prefiero Un exitoso Que tuvo que pasar Por fracaso Que un fracasado Que no llegó al éxito Por miedo a fracasar Por lo que yo siempre he dicho Que hasta va a salir En sus pantallas Para que no se les olvide Yo prefiero Equivocarme En el intento Que no intentar Por miedo Equivocarme Yo prefiero Equivocarme En el intento Equivocarme En el hacer Pero ser valiente Para lograrlo Que no intentar Por miedo Equivocarte O equivocarme Si te equivocaste Si fallaste Si caíste Pues mi hermano Mi hermana Levántate Límpiate Sécate las lágrimas Y comienza a caminar Porque Dios Su amor es tan grande Que no te va a dejar Caer en vergüenza No te va a dejar En dolor No te va a dejar En sufrimiento Pero tú Tienes que tomar La decisión De salir de ese lugar Y andar Sobre la promesa Que Dios Ha dado A tu vida Amén Entonces Número uno Levántate Número el hijo Toma tu lecho Es decir Toma tus excusas Tu lecho Son las excusas Lo muy curioso De esta historia Es que Jesús Le preguntó Al paralítico ¿Quieres ser sano? No le dijo ¿Quieres que yo te sane? Le dijo ¿Quieres ser sano? En otras palabras Cada uno de nosotros Tenemos la voluntad Y la potestad De salir Del lugar Donde estamos No todo depende De Dios Hay una parte Que nos pertenece Y nos corresponde A nosotros Pero las excusas Que a diario Tú pones Que a diario Das Son las que Te han mantenido En el mismo lugar Siempre Si tú sigues Dando excusas Una y otra vez Y otra vez Créeme Que no vas a salir De ese lugar Normalmente Nosotros le hacemos Preguntas al Señor Como ¿Cuándo voy a ser sano? ¿Cuándo voy a ser prosperado? Y siempre le echamos Como la responsabilidad Al Señor Pero hoy Dios Te está haciendo Es una pregunta A ti ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres casarte correctamente? ¿Quieres entablar Una relación correctamente? ¿Quieres salir Del lugar De tu depresión? ¿Quieres comenzar Tu empresa? ¿Por qué? No pretendas Que Dios Haga su parte Si tú no estás dispuesto A ser la tuya Y qué increíble Que Jesús Le dice ¿Quieres ser sano? ¿Y sabes Qué hizo el paralítico? Le puso una excusa Es que estoy aquí Que es esto Y que es lo otro Las excusas Son tan ridículas Que ni siquiera Jesús le presta atención Jesús no le respondió A la excusa Él no le respondió A la excusa Al paralítico Él dijo Levántate Toma tu lecho Y anda ¿Qué excusas Hoy le estás poniendo Al Señor? Es que soy blanco Es que soy negro Es que soy pobre Es que Es que no soy De esa familia Es que Es que no tengo plata Deja de andar Poniendo excusas Y pretextos Por todo Porque lo que Dios Te ha dado Está dentro de ti Saca tu mayor potencial Saca lo que tienes Dentro de ti Y lo que tienes Dentro de ti Solo va a salir En medio de la prueba Pobre de mí Pobre de mí Ya yo me cansé De esa gente Que anda diciendo Pobre de mí Que quiere andar Buscando consuelo En todos lados Yo no le voy a prestar Mi hombro a nadie Para llorar Vamos juntos Hombro a hombro A conquistar Todo lo que Dios Tiene para nosotros Es que me fallaron Es que me dejaron Es que me la aplicaron Es que mi novia Me dejó por otro Es que mis papás Se fueron A eso ya pasó No es que pasó ayer Por eso aún el ayer O hace un minuto Lo que De la introducción De esta predica Ya es pasado Cada día Es un día nuevo Para ver La mano de Dios En acción Para ver milagros Para ver las promesas Cumplidas Por favor No más excusas No más excusas Deja de andar Excusándote Detrás de otras personas Ay es que Él lo pudo hacer Porque él tiene plata Las personas Que llegaron lejos No están ahí Porque son capaces Están ahí Porque fueron probadas Las personas Que llegaron Al éxito No están ahí Porque son capaces Están ahí Porque fueron probadas Lo que pasa Es que tú no quieres Ser probado Ni procesado Por Dios Tú lo quieres Todo fácil Y en esta vida Nada es fácil Aún con Dios Es mejor Pero no es fácil ¿Sabes por qué No es fácil? No es porque Dios No sea bueno Es porque Dios Te está preparando Para que tú puedas Disfrutar correctamente Tu bendición Si no pasamos Por un tiempo De prueba Y de proceso Antes de llegar A la bendición No vamos A aprovechar Ni a ser agradecidos Con lo que tenemos Sino que lo vamos A dejar perder La razón Por la cual Tú no has llegado Más lejos Es porque no has Querido prepararte Para llegar Para llegar A las alturas Seguimos Por mucho tiempo Hemos caminado Sobre las huellas De otras personas Hemos caminado Sobre las huellas De otro Pero es tiempo De dejar Nuestras huellas Para la siguiente Generación Prestame atención Escúchame bien Mi inconformidad En mi inconformidad Está Que yo ya estoy pensando En mis hijos Yo ya estoy pensando En mis generaciones Yo ya estoy pensando En las personas Que van a seguir Mis pasos Yo estoy muy agradecido Por el camino Que me han dejado Mis padres Gracias Estoy agradecido Pero va a llegar Un momento Que ese camino Me va a Que ya ese camino Se va a acabar Y me va a tocar A mí crearlo Para mis generaciones Deja andar Caminando Detrás de las huellas De otro Y decide hoy Crear Tus propias huellas Y que otros Puedan seguir Tus huellas Y que los otros Sabes quién es No hay un privilegio Más grande Que tus generaciones Sigan tus huellas Yo estoy muy agradecido Pero saben que Yo ya estoy pensando Mi inconformidad Está En que yo Que le voy a dejar A mis hijos Que le voy a dejar A mis generaciones Pastor ya Valentina Está embarazada No, todavía no Pero ya estoy Soñando Porque es que tú No puedes llegar A tener éxito Si no sueñas Con lograr lo primero Yo me propuse Antes de los 30 Ser multimillonario Tener mi casa No casa Casa Mis propiedades Pero sabes No es para vanagloriarme Es para que las huellas Que mis hijos tengan Es que somos bendecidos Para bendecir a otros Porque sabes qué Cuando tú eres dador Aún con lo pequeño Cuando tengas mucho No va a ser problema Seguir dando a otros Así que desde ya Tener ese deseo En tu corazón Yo me propuse Ser De aquí a 30 A los 30 No de aquí a 30 años No está muy lejos De aquí a tener 30 De aquí a que tenga 30 años Me propuse Ser el pastor De jóvenes Más reconocido En toda Latinoamérica Me propuse De aquí a 30 años Tener los servicios De jóvenes Y los congresos De jóvenes Más grandes De toda Latinoamérica Yo no me voy a quedar Con un auditorio Yo voy a hacer Mis congresos En los estadios De fútbol Voy a hacer Mis congresos En las ciudades Más grandes De este país Porque esas son Las huellas Que yo hoy decido Dejarle a mis hijos Yo hoy decido Comenzar a preparar El pavimento Para que cuando Mi generación llegue Pueda decir Oh mi papá Fue un valiente Mi papá conquistó Mi mamá No se quedó En el lugar Donde lo dejaron Sus generaciones pasadas Es tiempo de cambio De estafeta Hoy yo recibo La estafeta Y yo hoy Desde ya Me estoy preparando Para dejarle camino A mis generaciones Jóvenes Hermosos Jóvenes Lindos Deja Huellas A tu siguiente Generación Y sigo Número uno Levántate Número dos Toma tu leche Es decir las excusas Número tres Anda Es decir Camina Por mucho tiempo Nos hemos quedado Esperando A que Dios Haga algo Pero como te dije Al principio Dios no va a hacer Nada Si tú no estás dispuesto A hacer tu parte Primero Quieres un carro Pero no sabes manejar Quieres un trabajo Nuevo Y ni siquiera Tienes tu propia Hoja de vida Quieres tener Tu empresa Nueva Pero ni siquiera Eres capaz De ser responsable Con tu propia vida Entonces Como quieres Que Dios te dé Algo grande Si no le has sido Fiel con lo pequeño Es que la gente Espera Tener mucho Y estar capacitada Para comenzar A caminar No Camina Que en el proceso Dios te capacita Yo le decía A la banda Yo sentía Su Su desespero Porque El álbum Que ya Hace ocho meses Está No había salido A las plataformas Digitales Y yo les dije Miren Llevan Diez años O llevamos Junto Con ellos Llevamos Diez años O llevábamos Diez años En tratar De sacar Una producción Musical Y siempre Fue un fracaso Por X O Y Motivo Se fue Uno Como quieras Hoy vemos Y entendemos Que no era El momento De Dios Este es El tiempo De Dios Pero les dije Les dije Miren Por lo menos Ahora Tienen dos Bebés Tienen dos Canciones Que se llaman Eres más grande El centro De mi vida Y este viernes Sale Te amo Tanto Van a tener Tres bebés Aprovechenlo Antes no tenían Nada Ahora tienen Algo No esperen Tener todo Ahorita Estaba hablando Con el productor Que nos está Haciendo El nuevo Videoclip Y les decía Al principio Eres más grande Cometimos muchos Errores No supimos Darle la publicidad Necesaria Cometimos muchos Errores En el centro De mi vida Duramos como Dos meses Para publicar El video De la canción Ahorita Este viernes Cuando salga La canción Te amo Tanto Ya sale En todas las plataformas En el canal De YouTube En todo Enseguida Llevamos Dos semanas Tres semanas Haciéndole publicidad Estamos haciendo Las cosas bien Pero si yo espero Aprender a hacer Las cosas bien Para comenzar A caminar Entonces siempre Me voy a quedar Estancado Tú tienes que Comenzar a caminar Yo les dije Me comienzan A preparar El show El show Y lo que van a hacer En los conciertos Pastor ya nos invitaron A cantar por fuera Ya tenemos Gira y tour No, no tenemos Ni una Pero tú no puedes Esperar a tener Para prepararte Que cuando llegue La bendición Ya tú estés listo Para recibirla La cuestión Es que Dios No te ha mandado La bendición Porque tú no estás Listo para recibirla No esperes Tener algo Para comenzar Camina 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 Que en el camino Está tu milagro Oh no sé Pero esto está Muy poderoso Mis hermanos Jóvenes Jóvenes Dejen De perder El tiempo Dejen De andar Perdiendo El tiempo Con cosas Que no Valen la pena El tiempo Se les pasa Y cuando vean Ya están grandes Y dicen Ay Dios mío Cuánto tiempo Perdimos Cuánto tiempo No aprovechamos Deja de andar Perdiendo el tiempo En las redes sociales Y en ociosidades Si ya tú tienes No sé 17, 18, 20, 25 Que haces durmiendo 14 horas al día Que haces viendo 28 horas de Netflix Y 32 horas de computador Y en Facebook La huella que le vas a dar A tus hijos Son los seguidores Que tienes En tus redes sociales O la cantidad De publicaciones Que hiciste En las redes sociales Deja de andar Poniendo frasecitas Ahí motivacionales Y videitos Ahí Discúlpame Eso no sirve de nada Eso no sirve de nada Con eso No me dicen nada No me importa Cuántas videos Cuántas frases pongas No me dicen nada Lo que habla de ti No son tus palabras Son tus acciones Son tus hechos Deja de andar Perdiendo el tiempo Piensa en grande Piensa como hijo De Dios Y no solo Hablo de la pérdida De tiempo A los hijos También a los papás Porque hay papás Que se la pasan Más en ociosidad Que a sus hijos Y esas son las huellas Que tus hijos Van a seguir No es que no puedo No soy capaz Sabes que Jesús le dijo Al paralítico Toma tu lecho Y anda No le dijo Levántate Deja el lecho Y anda Sabes porque le dijo Que llevara el lecho Porque cada vez Que él se viera Caminando Y tuviera el lecho Que lo tuvo Por muchos años Acostado Y oprimido Mientras él va Caminando Y lo vea Él pueda decir Porque yo no decidí Caminar antes Las excusas Lo único que sirven Es para recordarte Que hay mucho camino Por recorrer Y que no puedes Seguir perdiendo Más el tiempo Pero saben que Si tú crees Que has perdido Mucho tiempo Hoy Dios Está aquí Para ti Él es el que Restituye Aún lo que tú Creías perdido Así que ya te veas Grande Ya tal vez Tienes 50 60 40 años Y no has tenido Tu vida realizada No has podido Cumplir tus sueños No te preocupes Él es el que Restituye Tus tiempos Y lo que tú Creías perdido Para el cielo Es ganancia El cielo Nunca está en quiebra Y el cielo Nunca pierde Pero hoy decide Levantarte Tomar tus excusas Y caminar Este es el tiempo De que los hijos De Dios Tomen Y se apropien Lo que nos pertenece Este es tu tiempo Este es mi tiempo No importa Donde estás hoy No importa Si no has Si has estado En fracaso O has estado En ruina O que estancado Por mucho tiempo No No te rindas Sabes por qué Porque es muy Temprano Para renunciar Pero nunca es tarde Para comenzar Hoy es muy Muy temprano Para renunciar No renuncies No dejes el liderazgo No te salgas De la iglesia No renuncies A tus sueños No renuncies A tus metas No renuncies Porque Dios Tiene grandes cosas Para tu vida Pero nunca es tarde Para comenzar Es que caí Es que fracasé No importa Levántate Aprende tus errores Y conquista Todo lo que Dios Tiene para tu vida Comienza No tengas temor A comenzar A comenzar de nuevo Si la relación Pasada no funcionó Esta va a funcionar No tengas temor De comenzar de cero La empresa que fracasó Esta va a funcionar Muchas veces No alcanzamos Nuestro futuro Porque nuestro futuro Lo vemos nublado Por nuestro pasado No dejes que tu futuro Sea nublado Por tu pasado Levántate Toma tus excusas Y camina Porque Dios Tiene grandes cosas Para tu vida Levanta tus manos Con mi vida No voy a renunciar No voy a renunciar Es muy temprano Para renunciar Pero hoy Decido comenzar Y alcanzar Todo Lo que Dios Ha prometido Sobre mi vida ¿Sabes por qué? Porque tú no eres Víctima Tú eres vencedor Tú no eres víctima Tú eres más que vencedor Tú no tienes un espíritu De pobreza De quebrado De estancado Tú tienes un espíritu De conquistador Y en el 2019 Vas a conquistar Todo lo que no habías Podido conquistar En años anteriores Y número cuatro Quiero Les hablé de Levantarte Tomar tus excusas Y caminar Pero la número cuatro Quiero Demostrárselas Así que Espérenme ¿Qué te ha mantenido Estancado? Mientras suena el piano Como no me puedes ver Cierra tus ojos Y solo escucha Lo que tengo que decirte ¿Qué hoy te ha detenido? ¿Qué es lo que no te permite Avanzar? ¿Qué es lo que no te permite Seguir adelante? ¿Es el dolor de tu pasado? ¿Es el miedo a fracasar? ¿Es el miedo a que dirán? ¿Es el miedo a que no vas a poder salir de ahí? ¿Será que lo que te tiene trancado? Es que llevas muchos años ahí Y tú dices Pero es que yo no he podido Ya es muy tarde Nunca es muy tarde Para ver la mano de Dios Sobre tu vida ¿Sabes qué es lo más lindo? Que Betesda Significa Misericordia Betesda Significa Misericordia Y si tú crees Que no ibas a poder Que no lo ibas a conquistar Déjame decirte Que hoy la misericordia de Dios Te va a alcanzar Y todo lo que no habías podido lograr En tus fuerzas Por su gracia Y misericordia Lo vas a poder lograr Misericordia es Compasión Él tiene compasión de ti Él no te juzga Él no te señala Y hoy te quiero Representar Al paralítico Del siglo XXI Misericordia Mis amados hermanos Dios Tiene compasión De ti Él no te va a juzgar Él no te va a señalar No es que dicen Es que hablan Es que me miran Es que esto Es que lo otro Tranquilo Como dice mi papá Las personas Tienen mucho que hablar De la vida Que no les ha tocado vivir Mira pero no importa Cuanto tiempo lleves En este lugar Hoy la misericordia De tu Padre Celestial Te alcanzará Y te dará Nuevas fuerzas Para salir Adelante El agua Es símbolo Del Espíritu Santo El agua Es símbolo Del Espíritu Santo Y sabes que El Espíritu Santo Está aquí El Espíritu Santo Está aquí El Espíritu Santo Está en este lugar Siente su presencia Siente como Su presencia Te abraza Te da nuevas fuerzas En ese lugar En la piscina De Betesda Era un lugar público Muchas personas Pasaban Y yo me imagino Que el paralítico Escuchaba todo el tiempo Ser cuestionado Que el paralítico Escuchaba todo el tiempo A la gente decir Tanto tiempo ahí Y no has podido salir De ese lugar Tanto tiempo 38 años Ya ni lo vas a poder lograr Es más Ni lo intentes Y tal vez Tú escuchas Esas palabras A diario Te dicen Todavía con ese Mismo problema Todavía con esa Misma adicción Todavía no has podido Ser sano Todavía no tienes Tu trabajo propio Y eso que vas A la iglesia Ríos de vida Y la gente te dice Te iba mejor Cuando no venías A la iglesia Pero sabes que Tu respuesta Debe ser Yo sé que no soy Perfecto Yo sé que he fallado Sé que estoy Quebrado Sé que tengo Dolor en mi corazón Sé que llevo Mucho tiempo Estancado Pero por lo menos Mientras tú estás Divagando en el mundo Yo sigo En el borde De la piscina La misericordia De mi Padre Celestial Mientras tú estés En las aguas De la misericordia En las aguas De su Espíritu Pueden decir Lo que quieran Pero tú sabes Que lo que importa Es lo que dice Tu Padre Celestial De ti Cuanto ya nosotros No podemos En nuestras fuerzas Y decidimos Humillarnos Es donde el Padre Celestial Interviene Y dice Finalmente Te mostraré Que lo que te tomó Años arreglar Yo en un día Lo cambiaré Por ti Cuando decides Humillarte El Espíritu Santo Tu Padre Celestial Te dice Te ha costado Años Y no ha podido Lo que tú No pudiste En años Tu Padre Celestial Te dice Yo Lo puedo Hacer Nuevo Todo En un día Solo tienes Que decidir Creer en mí Cuando no tengas Fuerzas Pida ayuda Él siempre Va a estar Para ti Pedir ayuda No es muestra De debilidad Es muestra De humildad Y de fortaleza Porque es Reconocer Que yo En mis fuerzas No puedo Pero lo necesito A Él Si sientes Que no puedes Más Sumérgete En la piscina De la misericordia Si sientes Que no puedes Más Sumérgete En la piscina De la misericordia De Dios Este lecho Es tus excusas Que tanto Te has Acomodado No te acostumbres A estar En un lugar Estancado Tú puedes Decir Es que Llevo mucho Tiempo Aquí Es que No lo he Podido Lograr Es que No he Podido Avanzar Tú puedes Decir Es que Me siento Quebrado Me siento Cansado Siento Que no Puedo Más Siento Que soy La burla De mi Familia Veo A todos Progresar Pero a mí Nada me sale Bien Sabes En el momento De En el momento De mi Accidente Yo no sabía Cómo iba a ser Mi vida Yo pensé Que no iba a poder Tener Una vida Normal Pero sabes Qué Decidí Dejar de luchar En mis fuerzas Y sumergirme Y sumergirme Y sumergirme En la piscina De misericordia De mi Padre Celestial Es que Cuando yo No puedo Cuando yo Estoy quebrado Cuando estoy Cansado Cuando estoy Afligido Cuando siento Que soy La burla De todos Y no puedo Más Y estoy Desesperado Sabes Qué Hoy Yo decido Meterme En la piscina De mi Padre Celestial Con tu poder Se rompe En cadena Cantará El cielo Y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo 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 Con tu poder Se rompe En cadena Sumergete 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 En la piscina De la misericordia De Dios Sumergete En la piscina De la misericordia De Dios En tus fuerzas No lo puedes Lograr Es imposible Que lo logres En tus fuerzas Pero cuando te sientes Cansado Afligido Abrumado Me sumerjo En la piscina De mi Padre Celestial Hoy El Padre Te está Invitando Al piscinazo Más grande Del planeta Tierra Es una Invitación Que en tus fuerzas No puedes Lograr En tu capacidad No puedes Entrar Pero es que Ya el precio Fue pagado Por ti En la cruz Del Calvario Así que Tú eres Merecedor De la misericordia De Dios ¿Sabes por qué? Sus misericordias Son nuevas Son nuevas Cada mañana Cada noche Que tú Estés a punto De tirar La toalla Sumérgete En la presencia Sumérgete En la piscina De la misericordia Porque mañana Su misericordia Será nueva Para tu vida ¡Aleluya! 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 La Biblia Dice que Para un día Ir al cielo Hay que Primero creer Y segundo Confesar con nuestra boca Que Jesús Es el Señor Así que Si nunca lo has hecho Yo te invito A que repitas conmigo Señor Te doy gracias Por este día Yo hoy reconozco Que he pecado Y necesito Un salvador Te pido perdón Por todos mis pecados Escribe mi nombre En el libro De la vida Y Jesús Hoy confieso Que eres mi Señor Y mi Salvador Amén Si acabas de hacer Esta oración Quiero darte la bienvenida A la familia de Dios Y quiero pedirte Que sigas sintonizando Este canal Si no estás suscrito A nuestro canal de YouTube Te voy a invitar Que lo hagas Es Miguel Arrasola Para que puedas Escuchar la palabra de Dios Para que tu vida Pueda ser Completamente Transformada Dios te bendiga Grandemente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!